Hoy vamos a ver cómo realizar adornos navideños para nuestro árbol de Navidad. Necesitamos primero fieltro rojo, lazo de organza de un centímetro de ancho aproximadamente, tijeras, pegamento textil y una aguja grande como esta. Partimos de una forma de corazón que previamente hemos recortado. Empezamos enhebrando la aguja con el lazo de organza. Este lazo es muy fino, así que será muy fácil pasarlo por el ojo de la aguja. Empezamos dando las puntadas desde la parte de abajo del corazón. En la primera puntada dejamos un poquito de lazo que luego servirá para acabar la labor. El tamaño de esta aguja puede dificultar el traspasar el fieltro, pero insistiendo un poco pasa sin problema, ya veréis. Vamos dando puntadas con cuidado de que el lazo no se retuerza en ningún momento. Damos la siguiente. ¿Veis? Como os he dicho, puede que el fieltro se resista, pero al final la aguja pasa. El encanto de este tipo de trabajo reside en que se note que son de verdad hechos a mano, o sea que no tenéis que preocuparos de que todas las puntadas sean iguales, de que alguna quede más grande que otra, de que se vean muy regulares. Bueno, seguimos completando todo el contorno del corazón, cuidando, como os digo, de que el hilo no se retuerza. Si vemos que se retuerce un poco, pues lo colocamos bien, nos ayudamos de los dedos o de la aguja. Y al terminar, intentamos dar la última puntada hacia adentro por el primer agujerito que formamos cuando empezamos a usar el lazo de organza. De nuevo el hilo se retuerce, así que hay que colocarlo en su sitio. Estiramos un poquito ambos lados de la forma para que el lazo no quede tirante y lo giramos. Por detrás vamos a hacer un nudo doble para asegurar el lazo. Ahora ponemos un poquito de pegamento textil en el fieltro y pegamos unos 25 centímetros de lazo más o menos, que serán los que hagan de colgador. Una vez que hemos pegado este lazo, vamos poniendo pegamento por todo el borde de la forma. No os acerquéis mucho, dejar como medio centímetro. Cuando hemos terminado de rebordearlo entero, colocamos encima otro corazón. Vamos presionando para que quede bien adherido, incluso podemos poner un peso encima. Si veis que sobresale un poquito el fieltro de debajo, podéis recortarlo con unas tijeras. Ya solo nos queda hacer un pequeño enlacito de organza para decorarlo. Podemos colocarlo en la parte alta, lo podemos poner abajo, lo podemos poner a un ladito, como más nos guste. Y lo fijamos, como siempre, con un poco de pegamento. Lo que sobre del lazo lo cortamos. Este adorno quedará precioso en vuestro árbol de Navidad, aunque también podéis usarlo para decorar el pomo de una puerta, por ejemplo. Hay más vídeos con ideas de Navidad. Pincha me gusta y suscríbete al canal para verlos todos. Gracias.